Hola gente de Youtube, estamos en un nuevo video de Minecraft Por fin encuentro la oveja rosa Es en serio, de repente apareció en un mundo, lo instalé Y de repente, boom, que aparece aquí, estaba matando ovejas, miren Miren gente de Youtube, es la oveja rosa Imposible Y me da ganas de golpear a ella La oveja rosa por fin Sí, sí, la oveja rosa Es que nadie ha encontrado la oveja rosa Que muchas personas no han podido recuperarla y encontrarla Esta oveja rosa es la única que encontré en mi mundo No, es en serio Ovejita, no te vayas Bueno, hasta la buena gente de Youtube Les pido mi video Nada más quería subir mi video este para que lo vean Dije, esto lo debe de ver Youtube Y yo, aquí, subí este video para que lo vean Bueno, les pido en este video gente de Youtube Y hasta la próxima Y pongan el like Y suscríbanse Bueno, hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!